En el boletín oficial del Estado, el Ministerio de Agricultura aprueba una orden por la que se autoriza un trasvase de 60 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura para los meses de marzo, abril y mayo, a razón de 20 hectómetros cúbicos por mes. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, no ha tardado en valorar esta decisión. Que la situación en la que nos va a dejar este gobierno en funciones es una situación lamentable, es una situación agónica, es una situación en la que están matando poco a poco el río para mantener unos intereses, unos intereses electoralistas. Y es que aunque la ley permite aprobar tres trasvases consecutivos a nivel 3, desde la Junta consideran que los datos se basan en previsiones muy optimistas, por lo que no les dan mucha credibilidad. Mientras, desde el gobierno central, Ana Pastor, valora este trasvase y apela a la solidaridad. La solidaridad entre los territorios es la máxima que debe operar siempre y no tengo más comentarios que hacer. Y la presidenta del PP regional, María Dolores Cospedal, dice que el PSOE tiene que trabajar más y criticar menos. Palabras que ha contestado la portavoz del grupo parlamentario socialista, tachando la actitud de los populares de impresentable. Hay que trabajar y a mí lo que me gustaría es ver al PSOE trabajando y no solo haciendo la crítica, porque cuando a nosotros nos tocó gobernar trabajamos y mucho. Es impresentable que no solo callen Cospedal y los dirigentes del PP, sino que justifiquen este trasvase, que va a dejar seco el tajo. La Asociación de Municipios Ribereños, por su parte, califica de insensatez del trasvase. Y otra de las voces que ha sonado con fuerza hoy es la de la Plataforma en Defensa del Río Tajo y Alberche, que habla de canallada. Una canallada que comete el gobierno de funciones del Partido Popular contra los intereses de la gente que vivimos a las orillas del Tajo. Justo en un día en el que se ha celebrado Mesa del Agua para analizar temas medioambientales y planes hidrológicos. El gobierno regional estudia presentar un nuevo recurso, pese a no saber aún nada sobre los anteriores presentados, y de la Cruz alerta. Se avecina una primavera seca y dentro de un mes y medio la situación podría ser nefasta en los embalses de Cabecera.